A-NO-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Hola que tal amigos Nosotros somos Mujis TV Y en esta ocasión vamos a reaccionar A Shingeki capítulo 21 De la cuarta temporada Bien Estás contenta que lo dijiste sin gaguear El capítulo anterior Cerebros Me sorprendió mucho Yo no esperaba algo así Eren loco demostró se la para Otra cosa que no mencionamos en el capítulo anterior Perdón que me interrumpa Que luego de ver el capítulo y de grabar Me puse a recordar la escena donde Kruger ¿Es Kruger que se llama? Eren Kruger creo que se llamaba Le dio el titán al papá de Eren a Grisha Y en ese momento donde Eren en mi casa ni había nacido Le dijo protege a Eren y a mi casa Yo recordé eso y yo wow Quizás también eso fue influenciado por Eren Protege a Eren en mi casa Y también el búho le dice al papá de Eren Ve a una familia a esto Eren le estaba diciendo Ve a una familia para que Eren nazca Eren fue que planeó su nacimiento Literal Claro ¡Claro! 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 ¡Eso es como el meme! No le hablaba de eso Pensé en eso ¡Claro! 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 Porque hay demasiada profundidad Yo vi un meme que decía que Isayama Ya yo creé mi historia Creé mis personajes Necesito un nombre para el protagonista Eren llega Y Eren se aparece al lado Yo no ¡Eren! ¡Eren creó su propia historia! Tengo una familia ¿Sabes? ¡Diablo! ¡Procráame! ¡Ja ja! ¡Qué duro! Ahorita No sé si profundizan un poquito más ahorita Pero ¿Tú sabes que el capítulo se quedó ahí? Cuando Eren ¡Yo soy el dios de esta mierda! Entonces Hay que ver qué tan profundo O qué tan para atrás Está Eren planeando todo Porque tú te imaginas Que Eren te pila de años para atrás Y que él haya planeado todo El nacimiento de Zeke De todo el mundo Eso daría demasiado Que sea desde el principio Muy voraz ¡Boof! El titán de ataque Que fue lo que se nos explicó Puede ver la memoria futura Exacto Entonces Y si eso tiene que dos mil años para atrás Exacto Él tendría sentido Pero no creo que sea Bueno Hay que ver Hay que ver Hay que ver Quizá Quizá tenga un tiempo determinado Por ejemplo Kruger Ajá Por ejemplo Antes de que naciera Eren Ajá Ese tiempo ¿Cuánto tiempo pasó? Para que él pueda planear eso No Yo un tipo de la Tipo de la actitud de tiempo Te voy a aplicar el truco aquí El truco aquí está En que el mismo Grisha Le dice al cielo Eren ¿Estás contento? Y le dice a Zeke No me deja ver más No me deja O sea Eren controlaba Qué tanto él puede ver en el futuro Nada más le mostraba lo que le convenía Lo que le convenía Entonces No importa que tú digas Qué tanto tiempo para adelante Es lo que permita a Eren O lo que permite el titán de ataque No, pero que no creo que haya un lato de tiempo Yo creo que es lo que él permita Lo que él permita Bueno, en fin Vamos Qué duro Son titanes No tienen órganos Reproductivos Ay Chelo, vos es para nada Está sádico ¿Qué le dan? Está sádico La mandíbula Ah, pero esa no era de nada Esa es de titán Venga Ahí ya tiene el poder de la vuelta O sea, eso fue otro plus Que tiene Eren Ah, no, ¿qué? No Ah Ya, sí Por por lo que se sentía loco Él no está viendo con sus ojos O sea, que Eren está detrás de él Y al estar detrás de él Él está viendo los recuerdos de Eren Entonces él está viendo con los ojos de Eren Por eso él sabe que está ahí La cara de Sik Sorpresa total De que no se esperan a eso De que él no puede expresar Lo que pasa por su cabeza Primera vez que Sik se muestra así Sí Él está loco Demasiado Entonces Eren ahora es el villano Yo tengo fe en Eren todavía Ay, miren Ya, miren mucho Panchito Y yo dije que el dios Sik Ah, fue Sik que salió Sí 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 Cuando pasó a history Ah, sí 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 Es ¿M де eh espérate que elen está no lo que te digo ah pero brazo sí guau guau no la puede tocar pero no la puede alcanzar capítulo ochenta a ti hace dos mil años wow el capítulo se llama a ti hace dos mil años y el primer capítulo de chingga que se llama a ti dos mil años en el futuro oh yo no había recordado eso no 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 todo el mundo se quiere salvar eso es correcto no es justificable pero no 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 dentro del árbol hay un lago como fue sus raíces se conectan hey no qué coño es eso bueno diablo Sí, pero como eso Exacto Eso fue lo que le dio poder Qué maldita fruta del diablo No, que hizo un pato con el diablo Mira la costilla What? Y tuviste que ese animal raro Tenía como que la forma de una columna Se lo puso en la columna Oh Oh Si tiene hijos con ella Tú sabes Mira la cara Ella tiene una lugar de poder Desde hace tiempo Tiene Sariña Male y compañía Pariendo, la tiene pariendo y pariendo Por eso que su linaje Como Sik El que tiene el poder de Linaje real Oh, pero se ve Uy Como la muerte, loco Si ¿Y por qué coño? Es que hay una esclava Y nada más tú viste que ella está Enfocándose en tener pareja Y el rey Tener hijos con ella Va a ser que la descendencia de ella Tú sabes Sea del mismo linaje que ella Pero ese rey es un maldito Si Imagínate ¿Qué va a ser ella? Es una niña seguro e inocente No sé de nada Mato al rey ¿Qué? Ay no Se metió ella Ya, chismente de esclava, loco Por eso no la cena Mira, mira eso Me cae mal ese pana, loco Ya, yo te imagino que ella se quedó ahí Para que él le tenga compasión O algo así Es que, al ella estar sola Ella siempre busca como aceptación ¿Qué? Ah, no Oh, los nombres de la muralla Los nombres de las tres murallas Increíble Luku, pero Tú y de las tres hijas de Ymir Son el nombre que tienen las tres murallas Ajá Oye Entonces de ahí del rey viene Lo de comer Ajá Él seguro no sabía que era la nuca Pero si se la comen entera Eventualmente se la van a comer Ajá Por eso mismo Que de ahí viene del rey Que sad Ay no Y entonces ya tiene miles de años ahí Cargando con eso Guau Mi dominio es el eterno Mientras yo Bien Eres libre Tú fuiste el que me siguió hasta aquí No importa Va a ver el rey en este Y le va a hacer caso a Eren Hay quien quiere liberar No me joda ¡Hala! La misma versión de Eren ¿Qué fue? A Eren lo salvó Mira la cabeza Volvemos al presente Mira la vaina del animal Como que se le puso a ella Ay le dio el poder del titán fundador Pero no entendí mucho Lo que le dijo a Eren De que estás esperando a alguien De hace dos mil años Alguien que siguiera Nadie nunca le decía nada Que actuara por sí misma Exacto Siempre la pillaban y todo ¿Qué? ¡Lo muro! Tú lo pitan adentro de lo muro El retumbar Ay mi madre se fue toda la vera No porque Eren lo controla Eren lo controla La coordenada La coordenada Sí La coordenada La muerte Loco se fue toda la mierda No, no, no Sí, yo qué ¡Oh mío! ¡Ay mi madre! ¡Saco de mojo! ¡A para Dios mío! ¡Uuuu! ¡Qué duro! ¡No! ¡Uuuu! Como un cien pies ¡Ya! ¡Ah! No tiene la traducción No tiene Eso hay que verlo después Y leerlo ¡Guau! ¡Mira eso! Como la que tenía ella En la costilla Ajá No, y como el titán ese Grandote que apareció El día que El loco ese Te transformó ¡Ay mi madre! ¡Mira eso! Colosal Y no son mongoles Son colosales ¡Mira eso! ¡Pero mira esa vaina! ¡Ese es Eren! ¡Ese es Eren! ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde está? Eren lo logró Noche Chave Noche Chave ¡Ese es confuso! Quiero destruirlo al mundo Y llegó de una vez ¡Ay donde madre! ¡Ya tú sabes! ¡Mira! Todos los están escuchando Los descendientes A otra gente no le importa ¡Mira! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa es la esperanza que tú tienes para mí! ¡Esa es la esperanza tuya que tú tenías ¡Aquí! ¡En tu corazón! ¡En tu mente! ¡Mira! ¡Mira! Sí, engáñate a ti mismo ¡Eso está bien! ¡Mira! Una cosa que me tiene como medio incómodo El origen de los titanes A mí no me convenció ¡Está bien! En el corte nos dan la explicación O sea, en los cortes de chingeki Ponen la explicación Nosotros vimos que una esclava Intentaron matar Ella se metió como dentro de un árbol Y cayó a la agua Y la picó una vaina Y de ahí inició todo La picó una vaina Como que se le incrustó en la columna Sí, yo también apoyo un poco eso Sí, es lo que pasa Hasta ahora Yo pensaba que iba a tener una base como más Tal vez científica Científica de hace dos mil años O no científica loco Pero alguien Pensando que está detrás de eso No como un pez en el agua Un animal Un bicho raro Algo de la naturaleza Un base sólida Como que de la nada Exacto Por lo menos yo lo veo así Yo me esperaba una explicación más lógica Yo creo que Lo de la historia de la manzana Un pacto con el diablo Lo que sea Sería un poquito más creíble Que se hubiese hecho por esa línea A mi parecer Yo digo que No nos podemos enfocar tanto En la lógica Cuando vemos que A la gente le cortan los brazos Y se le reconstruyen No Tú no te puedes basar Yo entiendo, Ani Pero déjame probar mi punto Que nada, que eso no es lógico Cuando ya vemos que un titán crece Sale de la nuca Y crea otro cuerpo Eso Obviamente Iba a tener que ser Meter ficción Obligado Ahora Dieron el dato De que ese animal No sé qué animal es Se le incrustó en la columna En la columna A la chica Y ahí despertó el poder Ahora Obviamente O espero que sea así Tienen que dar más contexto con eso Porque el capítulo seguro Se tiene que acabar aquí con el retumbar Quizá nos van a seguir explicando Más adelante Pero No nos concentremos en que Ah, con otra mano Que alguien fue que creó eso Yo Si me hubiesen puesto Que alguien creó eso Hubiese sido menos impactante Que sea algo de la naturaleza Obviamente Como tú dices Hay que explicar más Hay que dar más contexto Porque simplemente Se te mete una vaina ahí Y ya Lo vas a dejar en el aire Es que es lo que tiene sentido Entonces la historia va a plantear Es lo que yo digo Yo no hablo de lógica Porque cuando hablamos de Titanic De poderes Eso sale muy ficción No Yo lo que hablé fue de sentido De que tenga Una base sólida Es como una base Porque cuando uno ve Que sale algún poder O alguien hace algún power up Se ve como un forzado Sacado de ningún lado Como uno dice Sacado del culo Así es que yo veo esto O sea, como que ok Claro Como que apareció y ya Que no Nadie nunca había hablado de eso De que no para nada Es que nadie sabía eso Andy Incluso La versión de Marley Y lo del Diano Es distinta A esa No sabían eso Entonces, por ejemplo En One Piece ¿Tú sabes de donde viene la Sakumanomi? No Te dicen que la Sakumanomi te da un poder Y ya Ahora, yo estoy diciendo Que se ve en el aire Pero hay que esperar A ver si dan más contexto de eso Yo Si me explican Y me dan una base sólida De que Ese animal No sé si con su sangre O se conectó Tuviste que ser un árbol Que era gigante Y los árboles Para crecer de ese tamaño Tienen que pasar cientos de años Puede que haya algo oculto Que lo pique más para delante O una especie rága Hay una especie de árbol Que crece así Pero te digo que el árbol O sea, que ella se haya convertido En un titano así tan grande Porque el árbol Era un super grande Ay, ay Entonces, ese animal Tu viste que ella se cayó Y duró un rato cayendo Y cayó en un agua Y salió esa vaina No quiere decir que esa vaina Empezó a picar todo el mundo Puede que ella De una forma u otra Haya sido compatible O algo Ok Si lo dejan así Yo apoyo El que se quedó en el aire Hay mucha teoría Pero con razón al árbol No tiene sentido Porque hay árboles que crecen así Porque son de ese tipo Pero no crecen de un día para otro Obviamente tienen años de crecimiento Miles de años Miles de años Miles de años Tú dices que no tiene sentido el árbol Yo te expliqué Del árbol Que era grande Refiriéndome a que ese árbol Tiene que tener cientos de años Miles de años para atrás Y puede ser que sea tan viejo Que haya algo raro ahí adentro ¿No me entiendes? A eso fue a lo que me referí Pero como te digo Yo siento que va a flaquear como quiera Yo Tiene que tener una explicación para mi A mi criterio Que me convenza demasiado Pero no se ha acabado Yo lo sé Es lo que yo espero ¿Entiendes? No hay como que yo te ando por hecho Lo que yo pienso Y si lo dejan así Si lo dejan así Si lo dejan así Si lo dejan así Ah por eso Yo también dije eso Yo dije eso Si lo dejan así se va a quedar en el aire Ya Lo que yo pienso Sobre el panel Que se vio de ella Como un guillac Cuando le dijeron Que estaba esperando a alguien De que ella estaba esperando a alguien Que la libere Por las mismas palabras que le dio Eren De que estabas esperando a alguien O sea Eso fue lo que yo entendí Exacto Y por el contexto de que ella sea una esclava Y ahora Yo veo Y como la trataban Ella me hace caso a mi Que se yo Que era el mismo linaje Que tenia cuando ella vivia Cuando ella vivia Exacto Al punto que yo llegue Pero ahora Ese plan de Eren De matar A todos La humanidad O sea Está muy No creo que le salga Está muy sádico No creo que le salga Muy loco Y esta es su plan Él pudo haber acabado eso de los titanes Sin tener que matar a todo el mundo Y que ya todo el mundo viva normal y feliz No me lo Y entonces los titanes Que se yo que Y entonces los titanes Que mataron a otra gente O sea Van a que la vivo Hasta su palabra Cuando la vivo Él no lo va a extinguir a los titanes Yo sigo pensando que Eren Tiene algo planeado Uy Te va a susurrar al oído Y si Cree en el canal Cree en mi Porque yo creo en el canal Cree en mi Porque yo creo en el canal Eres porque dijo que crearán las movies Pero bueno loco Siento que puede que el anime Te esté mostrando algo Para darte un giro al final Porque nos ha dado un par de giro bacanísimos Entonces yo no me puedo llevar 100% De lo que me está diciendo Eren o fulano O el mismo anime Que me diga tal vaina Yo no me voy a llevar 100% Hasta el momento Hasta el momento Es lo que creemos Porque puede cambiar Por ejemplo ahora lo de la La creación de los titanes Eso fue un giro De que se vio Que fue esa cosa Recuerda no dar spoilers Si te tuve una vez aquí Invitas a suscribirte Da like Comenta Comparte Síguenos en todas las redes Yes Y ya Y ya